El próximo número de la marea, el número de noviembre, vamos a hablar de Felipe González. En un dossier de más de 25 páginas intentamos explicar por qué este hombre, después de más de 40 años desde que fue elegido secretario general del PSOE en su res, en los años 74, sigue teniendo el poder que aún tiene. Con una serie de artículos en profundidad y una infografía en la que intentamos explicar lo que denominamos el universo de Felipe González y cómo una serie de amigos, familiares, a través de su vínculo con Felipe González, han conseguido ver favorecida su posición económica y política. Y en el dossier, en la infografía, intentamos, mediante una serie de cajas y redes, explicar cómo Felipe González sigue siendo el conseguidor para un montón de amigos, de familiares, y cómo sigue influyendo directamente en la política española, cómo se vio tras la dimisión de Pedro Sánchez, que fue provocada con el detonante de su entrevista en los días previos al Comité Federal, que se celebró en octubre, que acabó con la posición de la abstención del PSOE para favorecer la gobernación de Mariano Rajoy. ¡Gracias!